¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Blanco. A continuación le presentaré un hecho sorprendente y difícil de creer. Momentos de angustia y desesperación son los que acorralan a mujeres, madres de familia en sus hogares por manchas, manchas que han aterrorizado. Las tienen al borde de la desesperación. Estas manchas han trastocado a esta familia, esta familia quien ha estado sufriendo por esas manchas, así como ella realmente es sorprendente y el dolor, la desesperación se ha transmitido a muchas millones de familias. Pero ¿sabe qué, oiga? No se apure, no se apure porque salvo, la salva. La informó Miguel Blanco.